Sí, estuve en la cárcel y os voy a contar por qué me condenaron a pagar una pena en la cárcel. Desde hace mucho tiempo los fiscales han querido meterme en la cárcel, juzgar algo que yo por error creía que era la verdad. Estos fiscales fueron al juez y ya me señalaban para que cumpliese la pena más grande, la pena más grande que una persona puede tener cuando lo meten en la cárcel. Me querían llevar al corredor de la muerte. El corredor de la muerte, la pena de muerte es algo que habría que discutir. Pero cuando es por error me querían meter en la cárcel por haber hablado de ciertas cosas. Yo en mi vida he hecho cosas muy malas, pero tampoco he sido una persona muy buena. Pero estos últimos años han salido muchos fiscales, la defensa popular ha ido en contra mía y algunos jueces ya me han condenado. Estos fiscales, estos jueces me condenaron. Me condenaron a muerte, ojalá te mueras. Me condenaron a pasar vergüenza. No sabes hacer nada. No sabes hacer nada. Todo lo que dices es mentira. Me acusaron falsamente. Y llegué a estar en la cárcel. Pasé un tiempo en la cárcel y dentro de la cárcel me puse a reflexionar. Estoy aquí porque algo que he hecho yo o porque unos jueces juzgaron mal y unos fiscales me acusaron por error y mal. En la cárcel pude pensar, meditar y desperté. En esa cárcel yo desperté y recordé un versículo bíblico. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Me acordé de ese versículo. Quise despertar y pellizcarme si realmente lo que me estaba pasando, condenado por error ahí en una cárcel, por algo que alguien no comprendió. Alguien me prejuzgó. Y estuve ahí durante un tiempo. Recordé otro versículo. Meditando. Que la carga que dejamos a Dios es más ligera que la que podamos cargar. Que dejemos nuestras cargas a Él y Él las llevará por nosotros. Porque la carga que viene de parte de Él es ligera y fácil. Esa mochila grandota de problemas, prejuicios, de autoestima, que me hacían no andar, que me hacían frenarme en mis propósitos, que me hacían estar detrás de las rejas y encarcelado. Pero empecé a notar la verdadera libertad. Aún estando en una cárcel, condenado por algunos que se hacen pasar por fiscales, abogados de la acusación, o en sí mismos jueces que te ponen en camino de ese corredor de la muerte para que desaparezcas. Me vienen versículos a la mente meditando que lo único que hacen es ponerme de pie, animarme, ver que no estoy encarcelado por mis cosas, sino por decir la verdad. Por solamente decir la verdad. Y aquellos que no reconocen lo que yo digo, aquellos que no reconocen porque me condenan a esa cárcel y a ese corredor de la muerte. Los textos bíblicos en primera de Juan habla de que son el espíritu del anticristo. Y no nos escuchan. Entonces yo tranquilo, y espero que no te haya sonado a esto muy raro, pero es una reflexión. Estuve en la cárcel, pero me levanto, me levanto con las fuerzas que me da la meditación. La meditación en la palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, que la amo con todo mi corazón. Amo los misterios, quiero resolverlos, quiero estar con todos ustedes. Pero aquellos que van en contra de esos argumentos, no estoy en contra de ellos, porque a mí la Biblia me dice que los ame. A pesar de todo, mi lucha no es contra la carne ni la sangre, ni contra ustedes, ni contra los que me acusan y aquellos que me quieren morir. Mi lucha es contra huestes, principados, potestades, tronos, todos aquellos seres que van en contra de lo que yo siempre he hablado y defendido. Amigos, les quiero un montón. Siéntanse libres y piense en esto, que si usted está pasando por un problema, no se preocupe. Si usted no puede entender algo, déjelo ahí. Relájese. Busque la verdad. Y la verdad posiblemente no esté en este canal, posiblemente no esté en el canal del otro o del otro, o en religiones, porque fíjense ustedes. Para mí, las fábricas de los fanáticos están en una parte y en la otra. ¿Cuántos fanáticos religiosos han creado ciertas doctrinas? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos fanáticos han creado los movimientos pseudo espirituales, los movimientos orientales, los movimientos del fenómeno ovni, los movimientos del grupo del misterio? ¿Cuántos fanáticos? ¿Usted quiere ser producto de las fábricas de los fanáticos? ¿O quiere que su carga diaria esté rebajadita y libre? ¿Que pueda ver la luz que alumbra su camino y no la luz que ciega su camino? Esa es la diferencia de una luz a otra. Una luz clara, una luz que te guía y una luz que te lleva a avanzar. Amigos, estoy feliz, feliz de poder acercarme a los versículos de la Biblia, que ellos me hablan, me suben mi autoestima, me ponen en el camino, siguen alumbrando mi vida y jamás, jamás de los jamases, jamás voy a renunciar a ellos. Amigos, bendiciones y que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.